¡Váyanse a sentar, señor! ¡Vamos, güey! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso, cabrón! ¡Váyanse a sentarme, fingir! ¡Eso, cabrón! ¡Váyanse! ¡No, no, no! 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 ¡Aquí, qué botón, una cubrancia! ¡Ella es feliz! ¡Me está ahorcando, cabrón! ¡Pante, parte, 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 parte! ¡Échale! ¡Ah! ¡Ay, carlón! ¡Eso! ¡Chinga la madre! ¡Eso! ¡Pues sé! ¡Papito! ¡Papito! ¡Dale, pinche, guapito! ¡Papito! ¡Parte, guapito! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Nada! ¡No hay nada! ¡No cuenten! ¡No hay nada! ¡Ask him! ¡Ask him! ¡No! ¡Papete, cabrón! ¡Parte! 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 ¡Parte ¡No es puto! 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 ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, chingos! ¡No, chingos! ¡Que no le pegue! ¡Volviendo la homegadiana! ¡Volviendo la bomba, Bratutarles! ¡ inviteун! ¡Que no le pegue! Poco el que pierda. ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!